Endoscopista, hace enteroscopias y ecuendoscopia, y ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Bienvenido, doctor. Bueno, doctor Sabaque, pero no presentó el contendor. El contendor está corrido, vamos a ver si lo traemos virtualmente, pero le tuvo miedo al chocobano. Yo le advertí al doctor Aponte que eso era combinar el peso pesado con un peso pluma. Todavía no la tiene ganada. Bueno, aquí estamos en esta contienda con mi estimado Rinaldo, Rinaldo Rincón, que todos ustedes conocen. Dificultades que tuve rápidamente, la misma escuela, muy parecidos los gustos, y formados en una técnica que nos gusta en el mismo sitio en Baltimore. Entonces dijimos, ¿quién defiende a quién? Dijo, yo voy por lo convencional, tú estás más joven, vas por lo moderno. Entonces la primera pregunta que yo tengo para todos, ¿qué prefieren? ¿La derecha o la izquierda? Entonces eso es lo que generalmente pensamos en la mente. Tenemos el colangioscopio, un Ferrari, perfecto. Y al otro lado tenemos una pequeña unidad de CPRE, entonces el Ferrari o el Twingo. Entonces voy a responderles de una vez qué pensaron ustedes. 90% el Ferrari, 8% el Twingo, 2% no sé. O si no, pregúntele a esta chica, no sé si la reconocen, a ver qué pensaría respecto de esta encuesta. Pero qué sucedería si ese Twingo yo se lo pongo así de moderno. Es decir, le doy todos los recursos, le pongo todos los gallitos como dicen a este Twingo. Todo, absolutamente todo. Yo creo que en ese momento la encuesta podría cambiar. Y esos que dijeron que el 8% preferían el Twingo hasta un 70%, se pueden pasar, es más pequeño, es más económico, no lo ven los ladrones. Estamos hechos con ese y podrían aceptarlo. Como piensa el grupo de viabilidad de Los Ángeles, que en una reflexión en esta publicación dice, si tenemos todas las herramientas, hoy al 2024 empezaremos por los métodos convencionales. Es finterotomía limitada, dilatación con balón grande. Y quisiera ver aquí en esta escalera de procedimientos, mira dónde dejan la litotripsia láser guiada por conlagioscopia. Estamos hablando de un país con recursos, todos los que ustedes quieran. Pero ya hablando de una encuesta, digamos una encuesta en serio, y aquí vemos esta encuesta en países que más o menos tengan más o menos nuestra economía. Entonces tenemos aquí, Corea del Sur, le preguntan a endoscopistas experimentados, biliaristas, que son los que han hecho más de 300 al año, más de 5 años, y miren la respuesta, 74% en cálculo difícil, prefieren la finterotomía limitada con dilatación con balón grande. Cuando se les preguntó, oiga, y dice, hay resolución incompleta, casi que yo uno inmediatamente hubiera pensado de una vez spyglass. Y miren las respuestas, 77.8% prótesis biliar y una segunda CPRE e intento sacar el cálculo. Y solo el 9.3% respondió con la gioscopia. Dos reflexiones. Primero, que tenemos que pensar también en alternativas. Muchas veces dejamos la cirugía de últimas y claro, la debemos dejar de últimas, pero existe. Y es excelente alternativa cuando tenemos los recursos. Y segundo, que estas encuestas nos tienen que dar como un orden. Saber que podemos mejorar nuestra calidad en el servicio cuando tenemos estas preferencias en el mundo que están muy acomodadas a cada uno de los recursos que ellos tienen. Fíjense que esto es un dilema no resuelto. Es una pregunta que se hace en todo el mundo. Sabemos que podemos resolver entre el 85 y el 90% los casos de colidoculitiasis, mas sin embargo el 10 al 15% van a requerir que pensemos en este dilema que hacer. Pero ese dilema lo tenemos que responder básicamente basados en estos puntos. Eficacia, seguridad, tiempo, recursos institucionales y costos. Y nunca olvidemos ello. Y en especial eso último que dice ahí, costos, que muchas veces nosotros lo dejamos de últimas porque es que los costos no interfieren en las decisiones. Yo pienso que a la fecha, digamos como está el mundo, sí tenemos que pensar en costos. No voy a repetir la definición de cálculo difícil. Todos sabemos que usualmente cuando tiene más de 15 milímetros o 10 milímetros, pero yo creo que hoy en día la mejor descripción es aquel cálculo que usted no puede sacar en la primera CPRE, en una CPRE convencional. Entonces lo que quiere decir ahí es que no solo el tamaño, sino la forma, la consistencia del cálculo, la anatomía, etc. Y este es realmente el cálculo difícil. Guías mundiales. ¿Qué dicen los europeos? Básicamente enfáticos. Cálculo difícil es igual a dilatación con balón grande, efinterotomía limitada, dilatación con balón grande, como primera opción de tratamiento. ¿Qué dice la ASCUE? Más abierto. Escoja lo uno o lo otro. Pero esa escogencia debe estar claramente impactada por su experiencia local, por los costos y las preferencias del médico y del paciente. Independiente de la que usted elija, las tasas de éxito hoy en día son buenas. 88 a 92% de éxito. Si nos vamos a oriente, en la guía india de Hyderabad, donde se reunieron grandes expertos, fíjense la definición. Úsela con la geoscopia solo cuando haya agotado todos los recursos y cuando las técnicas estándar realmente hayan fallado. Este paciente es un paciente obeso que tenía una ecografía de muy difícil aproximación del coleocodistal. Tenía sospecha de coleocolitiasis. Le hicimos el ultrasonido y ahí vemos unos cálculos grandes. Ahí la viabilidad midió 14 milímetros. El diámetro transverso de uno incluso alcanzaba los 17. Y digamos que ahí estamos tentados a decir, oiga, este paciente por definición es un cálculo difícil y podría ser llevado directamente a una intervención avanzada. Sin embargo, la decisión fue inicialmente esfinterotomía limitada, como dicen en las guías. Eso tiene unas características especiales de hacer bien esta esfinterotomía. Ya hablaremos un poco de ello. Y finalmente empezamos a hacer la extracción del cálculo. Mira que no pintaba incluso adecuadamente el tercio distal porque hacía molde sobre el coleocodistal. Y posteriormente, que en mi concepto, hay un punto de quiebre en la viabilidad y fue la invención como tal de la dilatación con balón grande. Eso creo que fue lo más importante en los últimos años que ha existido en la viabilidad que nos permitió resolver la mayoría de los casos. Después de ello, se llevó a dilatación con balón de 15 milímetros. Ahí está bien dilatado en este momento y posteriormente se hace la extracción del cálculo que por fortuna es un cálculo secundario, es un cálculo blando. Entonces se puede sacar tranquilamente, lentamente y lo pudimos resolver en su totalidad. Y por fortuna, como les digo, eran más bien cálculos blandos y uno por uno con paciencia se fueron extrayendo paulatinamente con unos núcleos realmente muy cortos. Entonces, primera aproximación, efinterotomía limitada, dilatación con balón grande reduce un 30-50% de la necesidad de litotripsia mecánica. No hay diferencias en efectos adversos. Eso es un trabajo de nuestro hospital liderados aquí y le reconozco al doctor Lombo, doctor Vargas. Doctor Lombo, excelente trabajo, pero nos da un mensaje bien interesante. La tasa de extracción exitosa en la primera CEPRE utilizando efinterotomía con dilatación con balón grande fue el 56.8%. Y con la conlegioscopia, algo parecido. ¿Cuándo mejoró el rendimiento? Cuando utilizamos dos, dos procedimientos, tres procedimientos. Entonces ya debemos ir pensando lo que puede ir costando. Entonces los trabajos ahora están siendo orientados a oiga, usted tiene que definir usualmente el cálculo difícil en una sola sesión. Este trabajo que digamos es multicéntrico en más de 10 países a pesar que reunió expertos, fíjense que la gran mayoría de los pacientes que llegan remitidos, que ya tienen una sesión por lo menos en una sola sesión la conlegioscopia no logró resolver la resolución del cálculo difícil, solo en el 80%. Y hacen un llamado especial, oiga, no moleste tanto con esos cálculos tan grandes, mayores de 30 milímetros, porque tan enferma está la viabilidad que ese cálculo de 30 milímetros además le va a tener unas consideraciones muy difíciles para extraerlos. ¿Qué dicen las revisiones sistemáticas y los metanálisis? Aquí resumiendo por fines de tiempo, excelente éxito terapéutico para las dos, 88%, similar número de eventos adversos, tiempo de fluoroscopia más o menos igual. Pero hay un punto relevante, súper importante hoy en día, y es el tiempo medio, el promedio de tiempo que usted invierte para hacer el procedimiento, no tiene comparación entre hacerla con las técnicas convencionales avanzadas versus la colangioscopia. Y esto tenemos que concientizarnos, y es porque falla esa primera medida, el primero que hace la primera CPRE, y generalmente se ha identificado que hacemos efinterotomías inadecuadas, la dilatación con balón grande es subóptima, y hay un uso inadecuado de los dispositivos. Frecuentemente no tenemos lo que realmente necesitamos, una canastilla con pistola que se pueda destruir en el momento que se le impacta la canastilla, etc. Y de ahí parte frecuentemente el problema. Esta es la última diapositiva, y es una propuesta mezclando ESGE, ASGE, digamos la guía asiática, y es básicamente un paciente con cálculo entre 1.1, 1.5 o menos de 3 centímetros, efinterotomía limitada, dilatación con balón grande de 12 a 20, y en el mismo acto, litotripsia mecánica, pero con canastilla de pistola. En el mismo acto, si falla, tengo dos vías, con la angioscopia, con litotripsia electrohidráulica, o dejar el paciente con prótesis, no solo plástica, sino plástica o metálica. Ya sabemos que hay reportes de casos con muy buena resolución de cálculo difícil. Si falla, la primera opción, podemos llevar al paciente a cirugía, o a una segunda con la angioscopia, y de la misma manera, aquel que maneje con prótesis, lo cito, segunda CPRE, retiro la prótesis, los cálculos, y defino si en realidad tengo éxito o si falla. Si falla, ese paciente es mejor llevarlo a cirugía. Si es mayor de 3 centímetros, estoy convencido que es mejor hablar con los cirujanos. Eso es un convencimiento. Ahora, si hay un paciente con múltiples comorbilidades, puedo hacer, como digo ahí, casos súper seleccionados con la angioscopia, con litotripsia. Por último, yo creo que no hay discusión en este tipo de cálculo. Los últimos, los intrahepáticos, los que están en el cístico y son sintomáticos, los que están asociados a astenosis, y hay una marcada desproporción cálculo-colidoceana, preferiría la con la angioscopia como primera opción, y solo si falla, llevarla a una clínica de páncreas, consideraciones como radiología intervencionista, etc. Mensajes para llevar en estos minuticos. Primero, el cálculo difícil continúa siendo un reto, un desafío para el endoscopista de la vía biliar. ¿Cuál técnica es mejor? Continúa siendo un gran dilema. La primera línea de tratamiento para la extracción de los cálculos difíciles es la finterotomía limitada, más dilatación con balón grande. Sin duda, la con la angioscopia con litotripsia en falla al tratamiento convencional. Y existen datos limitados sobre los patrones de práctica clínica para el tratamiento de los cálculos difíciles. ¿Cuándo y cómo elegir una técnica de rescate o medidas alternas? Son decisiones que dependen en gran medida. De la experiencia, ojo con eso, la experiencia del operador, sus preferencias y la disponibilidad de las herramientas. En mi concepto, el problema con la angioscopia, para mí como problema, es que a pesar de tener similar efectividad, la discusión mundial se basa primero en su alto costo, segundo, en el tiempo del procedimiento, tercero, la disponibilidad del recurso y la falta de exigencia de un currículo para el ejercicio de esta técnica. Muchas gracias. Muy bien, antes de pasar al contrincante, un apunte y un comentario. El apunte, le damos las gracias por comparar nuestra economía con la de Corea del Sur. Creo que fue muy desproporcionada, porque Samsung no se produce en Colombia, para que sepa. Y otras más, ni Hyundai. Entonces, un comentario aquí. Sí, yo pienso que hay que esperar a ver qué dice Reinaldo, si no se nos corre de la pantalla. Pero hay cosas muy claras que hoy debemos aprovechar. Anteriormente nosotros no teníamos la posibilidad de planificar una CEPRE antes de enfrentarnos al paciente. Es decir, entrábamos siempre a ciega y hacíamos muchas CEPRE en pacientes diagnósticos. Eso hoy en día está, como todos sabemos, proscrito y tenemos colágeno resonante y tenemos ultrasonido endoscópico para antes del procedimiento nosotros ver por lo menos tres parámetros que sabemos que son, que nos pronostican si una, por ejemplo, hitotricia mecánica va a ser viable o no va a ser viable. La forma del cálculo, sobre todo cuando el cálculo es grande y en forma de barril. Segundo, cuando el cálculo está entre los 2,5 y los 3 centímetros de diámetro. Y tercero, cuando hay un aspecto sinusoidal en el colédoco distal. Y yo pondría un cuarto que es cuando hay una desproporción cuando el diámetro del cálculo comparado con el colédoco es mayor de 1. Esos son factores claramente que te predicen si tú vas a tener o no la posibilidad de traer ese cálculo con hitotricia. Si ya tú tienes esas herramientas, tu siguiente paso o tu determinación y muy de acuerdo con lo que estás diciendo, debería ser una efinterotomía pequeña y llevar a ese paciente a bilioplastia como primera opción. Porque está casi que condenado al fracaso que a ese paciente se le pueda hacer una helitotricia mecánica de cualquiera de los tipos sin meter al espaguelas. Entonces, eso para complementar lo que estás diciendo. Y yo creo que, bueno, bienvenido Reinaldo. Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí poder acompañarlos en esta importante actividad. Espero que estén disfrutando de esa hermosa tierra como es Paipa. Agradezco a la Asociación Coloménica de Gastroenterología, al doctor Ponte por la invitación. En este caso, hablarles de colangioscopia en el manejo del cálculo difícil. Hasta hace algunos años era un sueño para nosotros los endoscopistas poder manejar a algunos pacientes con cálculos grandes, con cálculos de difícil acceso y remoción. Y la colangioscopia llegó para satisfacer esas necesidades que teníamos nosotros los endoscopistas, poder acceder a la vía biliar, poder evaluar y poder tratar a muchos de sus pacientes en forma efectiva y segura. La litotricia tiene dos grandes indicaciones. Una es la valoración y muchas veces el manejo de la estenosis indeterminada de la vía biliar. Pero la otra gran indicación es el manejo del cálculo difícil. Entendido este por el cálculo de proporciones grandes, el cálculo que en la mayoría de artículos está definido como mayor de 15 milímetros, y algunas condiciones especiales en donde no llega a esas dimensiones, pero cumple con condiciones que dificultan el manejo de estos cálculos por vías convencionales, como es el cálculo impactado de la vía biliar, que no permite el avance de instrumental por el lado y su extracción. Cuando el cálculo tiene desproporción entre su tamaño y el tamaño del tercio distal del colédoco, lo que evita la extracción de un solo fragmento, los pacientes que tienen hepatolitiasis, sobre todo hepatolitiasis múltiple, y aquellos pacientes que cursan con estenosis distales que también requieren valoración colangioscópica para adicionalmente a esto extraer cálculos que se encuentren proximales a él. Con respecto a los cálculos grandes mayores de 1.5 centímetros, la literatura ha demostrado varias comparaciones entre la colangioscopia y la terapia convencional, entendida esta como el uso de litotricia mecánica y o la dilatación papilar con malón grande, y en realidad no hay consenso entre los artículos, hay artículos que demuestran claras bondades de la litotricia guiada por colangioscopia, logrando la extracción de un mayor porcentaje de cálculos mayores de 15 milímetros, sin embargo hay otros como el artículo de Francini, un artículo grande en donde no se encontraron diferencias en la eficacia de la extracción de este tipo de cálculos en un solo tiempo, por lo que no es clara la ventaja que tiene una técnica que no deja de ser costosa y que no está disponible en la mayoría de servicios incluso en nuestro país. Este artículo es un, bueno en realidad es una carta al editor en donde pues hablan de la redefinición de lo que es un cálculo grande, no solamente un cálculo grande es aquel que tiene 15 milímetros, sino es aquel que tiene desproporción con el tercio distal del colédoco, y hablan que más importante que el tamaño es la relación cálculo-coledociana, si esa relación es mayor de 1 hablaría de que ese cálculo pues sencillamente no cabe por el tercio distal del colédoco y va a requerir el uso de alguna técnica para ser fragmentado y extraído pues en fragmentos más pequeños que quepan por ese tercio distal del colédoco. Entonces es la importancia de este concepto que va a ser incluido más adelante en los algoritmos diagnósticos. Con respecto a la litotricia mecánica, es una opción, es una opción que tenemos disponible que permite la fragmentación de cálculos que puedan ser incluidos dentro de los filamentos de esta canastilla. Claramente es una canastilla que puede que tenga 3 centímetros de longitud, pero es realmente difícil incluir cálculos de más de 2 centímetros entre los filamentos para poder ser atrapados y que podamos romperlos. Por lo que muchos de los pacientes que tienen cálculos de más de 20 milímetros no pueden ser resueltos por esta vía y requieren litotricias por medio de colangioscopia, ya sea por vía de láser o por el uso de terapia electrohidráulica. Este es un ejemplo de un paciente con un cálculo grande, un cálculo que llegaba a 28 milímetros de diámetro mayor y que claramente tiene una desproporción con el tercio distal del colédoco. Este paciente requirió el uso de colangioscopia, de ingresar por la vía biliar, llegar al cálculo y de la fragmentación del cálculo, en este caso por técnica de fragmentación por láser. Se rompen fragmentos más pequeños que posteriormente son extraídos con facilidad con el balón extractor. Otro caso es el cálculo impactado, cálculos que pueden ser incluso más pequeños, de 8 o 10 milímetros, pero que no permiten el paso incluso de la guía hacia la vía biliar proximal, lo que impide el paso de otros insumos como la canastilla o el balón extractor, lo que obliga a hacer una litotricia desde antes de poder pasar el cálculo y una buena opción es por colangioscopia para hacer litotricia láser o electrohidráulica como la única opción para poder manejar este tipo de cálculos. Este es otro ejemplo de un paciente con una hepatolitiasis, una hepatolitiasis en este caso selectiva del hepático izquierdo condicionada por una estenosis. Acá tenemos la visión colangioscópica, la estenosis que estaba condicionando la limitación del flujo y la formación de cálculos. Este paciente se manejó con litotricia electrohidráulica, previa dilatación con un balón hurricane, y esto permitió la ruptura del cálculo, la extracción de fragmentos, con un resultado bastante bueno, un resultado tanto endoscópico como radiológico bastante satisfactorio. Estos son otros casos, casos un poco más raros, indicaciones, por ejemplo, de cálculos en el cístico que van a migrar claramente a la viabilidad en las próximas horas o semanas y que antes de la colisistectomía es ideal poderlos manejar por litotripsia, por colangioscopia o aquellos pacientes a los cuales se migran estens y no es posible extraerlos por vías convencionales. La literatura nos muestra varios algoritmos. Este realmente es el que a mí más me gusta. Es un algoritmo sencillo que nos permite poner sobre la mesa las indicaciones del uso de las técnicas ya sea convencionales o por colangioscopia. Aquellos cálculos grandes de más de 15 milímetros son llevados a CPR convencional con colangiografía y papilotomía. Si no logran ser extraídos, se hace una dilatación con balón grande buscando un diámetro, un milímetro por encima del diámetro del cálculo. Si esta técnica falla y el cálculo es menor de 2 centímetros y con un calibre del coledo codistal que permite el paso del litotriptor mecánico, este paciente debe ser llevado a litotripsia mecánica para ser fragmentado y removidos esos fragmentos. Si esta opción falla, el paciente podría ir a colangioscopia con litotripsia láser o con litotripsia electrohidráulica. Si por el contrario el cálculo es de más de 2 centímetros o hay una marcada desproporción cálculo colegociana, ese paciente debe ir a colangioscopia directamente con litotripsia electrohidráulica o con litotripsia láser. En conclusión, la colangioscopia es una tecnología en desarrollo constante que cada vez nos permite tener imágenes de mayor resolución, insumos más fácilmente disponibles y con mayor maniobrabilidad, con canales de trabajo que permite cada vez utilizar insumos de mejores características y que nos ha permitido pasar fronteras que antes no podíamos pasar y manejar cálculos aún más difíciles de los que se pueden manejar por técnicas convencionales. Lo importante es poder calcular la probabilidad pre-test de que fallen esas terapias convencionales avanzadas y en este caso los posibles casos que sabemos que van a poder fallar y que se van a beneficiar de ser llevados a litotripsia por vía colangioscopica son aquellos que tienen más de 20 milímetros de diámetro, aquellos pacientes con hepatotripsia o litiasis múltiple, cálculos que se encuentran impactados en la vía biliar o aquellos pacientes que tienen desproporción cálculo coloedociana en los cuales la nitrotripsia mecánica falla o no es una opción por la poca disponibilidad. Eso era lo que les quería compartir, espero que sigan disfrutando de este evento y de estos paisajes inigual que nos da Paipa y en general Boyacá. Un gusto. Ya tiene un micrófono y quiere participar en este debate. No se oye, no se oye. Doctor Cañadas, por favor pase aquí al podio. Muy buenas presentaciones, Raúl, lo felicito. Nosotros, gracias por la mención a nuestra referencia, a nuestra publicación internacional en el trabajo que hicimos con la doctora Leguizamo y con Carlos Lombo y en este mismo trabajo tuvimos un dato que yo sí quisiera resaltar porque no sé si la experiencia compartida en los copistas que sufrimos los cálculos difíciles, la definición es aquel que nos pone a sudar en los siguientes cinco minutos y es que el resultado de dejar los stents alojados para facilitar la extracción en un segundo tiempo en nuestra serie, el análisis que hicimos con Carlos no es tan bueno. Tuvimos una tasa de abandono del paciente al seguimiento muy alta en nuestro medio, como causa de falla y el paciente regresaba con colangitis. Entonces, pues me sorprende verlo en ese algoritmo americano, ¿cierto?, donde recomiendan el stent allí alojado para facilitar la extracción. Aquí como ahorita comentábamos que a veces sí uno ve que funciona, pero en esa serie nuestra de racística en el hospital no fue tan buena opción. No sé si quiere comentar algo. Sí, de acuerdo y para esta serie no recuerdo, Rómulo, si fue con stents solo plásticos, ¿cierto? Es que digamos que a pesar de que todavía la evidencia no es contundente en relación a las prótesis metálicas, los casos anecdóticos que hemos compartido en el hospital es de una excelente resolución con el stent metálico y yo creo que va a ir girando progresivamente hacia allá y la fisiopatología es exactamente la misma, pero hay mayores fuerzas de tensión con la prótesis metálica que con la prótesis plástica en la resolución de cálculo difícil. Fíjense que a veces no se le crea el stent, pero el stent sí está claramente documentado, fisiopatológicamente, la función que tiene en el reblandecimiento del cálculo y en mejorar la factibilidad de la extracción en un segundo tiempo y se viene utilizando pues como ustedes saben desde hace mucho tiempo. Yo lo incluyo ahí, yo creo que es una herramienta muy útil, pero lo que sí pienso, como lo mostré en ese flujograma de atención que yo construyo con base a todas estas guías, es el no encarnizamiento con algunos pacientes, porque el problema de costos que menciona la colangioscopia cuando la comparan con CPRE, que dice que la colangioscopia en un momento podría ser más económica, es cuando comparan a pacientes que han requerido tres, cuatro, cinco procedimientos, que ese es el problema, es que llegan pacientes con cuatro CPREs previas y usted no toma la decisión de qué hacer con un cálculo realmente difícil. Entonces el punto por eso creo que está migrando a la resolución rápida en pensamiento de qué hacer con ese cálculo difícil, ya sea en, digamos, cuando ya es, usualmente ya están intervenidos previamente, qué hacer con esa reintervención en ese momento, tomar las decisiones pertinentes, pero de acuerdo con la experiencia con los estentes. Un par de comentarios para cerrar con respecto a lo de la prótesis que decía Rómulo, hay dos situaciones en las que es claramente beneficioso su uso, el paciente que llega a estado crítico con colangitis, con un cálculo que no puede solucionar, ese paciente sí o sí le tiene que dejar una prótesis instalada y la segunda recomendación es que funciona mucho mejor para el desgaste de los cálculos, la prótesis 7 French que la 10 French. Porque el tamaño de la 10 French no le da tanto espacio a la movilización del cálculo y de esa manera parece que disminuye la posibilidad de desgaste y de movimiento del cálculo. Entonces la recomendación es dejar prótesis 7 French en vez de 10 French y yo creo que todos en la experiencia nos hemos llevado la sorpresa afortunada de que cuando vamos a ver un segundo paciente o le vamos a hacer el segundo, perdón, control para llevarlo a la segunda CEPRE, muchas veces no hay cálculos o los cálculos están mucho más pequeños y son mucho más fáciles de extraer. A ver, usted acaba de decir que llegan con 4 y 5 intervenciones. ¿Cuántas serían para usted las lógicas antes de pasar a un paciente al SPI? La literatura es clara que el 85% a 90% de los pacientes se resuelve con la técnica convencional, o sea, finterotomía, normal, extracción del cálculo con canastilla o con balón. 85% a 90% de los casos que ha habido, 10% a 15%. Ese 10% a 15% solamente entonces va a llegar intervenido. O sea, nunca llega un paciente a SPI-GLASS sin intervención previa. Ese es el momento de decidir qué hacer. O sea, en una segunda CPRE, prácticamente usted tendría que resolver al paciente, pero con esa consideración. Hay cosas que uno puede predecir, como se mencionaba ahí, el tipo de desproporción, realmente cálculo coledociana, las angulaciones mayores a 130 grados, abajo en el conducto, que usted definitivamente dice, este paciente seguramente en una próxima sesión con colagioscopia tengo que resolverlo, si le llegó a usted el paciente para decidir en ese momento. ¿De acuerdo? Pero la gran mayoría de los pacientes, el mensaje es que con las técnicas convencionales avanzadas usted debe resolverlo. Vamos a seguir con el próximo caso por tiempo. Antes de eso, yo entendí que usted cree que se está haciendo demasiado spyglass comparado con lo que debería ser. Pues mi percepción, sí. Sí, mi percepción, sí es. Y por eso traje una diapositiva en las cuales considero que es muy relevante y es que la efinterotomía debe tener unas características. Entonces, la limitada, ¿qué significa? Que es entre la tercera al 50% del infundíbulo papilar. Segundo, lo que se mencionó en relación a la dilatación con balón. Usted tiene que dilatar balones entre 12 y 20, pero lo ideal es medir el tamaño del colédoco. Y usted puede dilatar hasta 2 milímetros por encima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son dilataciones subóptimas. Entonces, ¿qué pasa? No sale el cálculo. Entonces, hay que optimizar las técnicas a la mano previo a la decisión de los spyglass. Ya llegó el momento en que… ¿Ustedes creen que el galón no pudo ganar porque no hubo contendante?